El primer libro de Samuel, capítulo 2 Su hermano es Manuel Bautista, siervo del Señor Agradecemos a Dios por permitirme estar con usted Para compartir la palabra del Señor Luego a la directiva, con el nombre del Señor La joven acá que invita a gloria a Dios por siempre Le decimos cada pastor, cada tigre que se encuentre en la humanidad Cada joven que está aquí, en el nombre del Señor les bendecimos Alguien dice amén a eso Alguien dice amén a eso Aleluya, primer libro de Samuel, capítulo 2 Aleluya, poderoso Jesús Poderoso es el Señor El primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 4 Dígame conmigo El nombre de Jesús dice así Los arcos de los fuertes fueron quebrados Y los débiles se ciñeron de poder Opa, alguien dice ciñente de poder Ciñente de poder Los saciados se alquilaron por patios hambrientos Dejaron de tener hambre Hasta la estéril ha dado a tus siete veces Y la que tenía muchos hijos, la actidece Ehová mata y él da vida Él hace descender al seón y hace subir Ehová empobrece y él enriquece Abate y enaltece Levanta del polvo al pobre Y del muradar exalta al meneteroso Para hacerlo sentarse En silla de príncipes Y heredar un sitio De honor Amén Gloria al nombre del Señor Toma y asiento ahí por favor Y viene gloria a Dios por su palabra Diga Señor recibe la gloria Diga Señor recibe la honra A su nombre sea la gloria Aleluya ¿Cuánto creen que Dios se puede? Amén Inquebrantable ¿Cuánto son inquebrantables aquí? Amén ¿Cuánto son inquebrantables aquí? Amén ¿Cuánto son inquebrantables? Amén Aleluya Hablar de proceso Es para hablar de gente escogida Y de gente marcada Solamente los que han conocido a Dios En otra esfera Pueden comprender lo que significa El desierto ¿Por qué? Porque hablar de guerra desde afuera Cualquiera lo hace Pero meterse al campo de batalla Y demostrar ahí dentro Que Dios es tu reventor Es para gente valiente Comúnmente la gente habla De lo que no conoce Y habla de experiencias Que nunca han experimentado Hablan de un nivel Que nunca han vivido Y lo dicen bonito Y a veces la gente se lo cree Pero verdaderamente Los hombres y mujeres De Dios que Dios llama Han sido marcados Por eso que dicen Y tener una experiencia Con Dios No significa O no solamente es expresarla Hay que demostrar En el día a día De que hemos sido marcados Por su presencia De que su presencia Está con nosotros Escritura natra Que Dios llama José Y ese muchacho Joven Joven Empezó con un llamado tremendo Su sueño al principio No lo entendía Porque estaba en la etapa De inmadurez Y en la etapa De inmadurez Nadie puede comprender La voluntad de Dios Por más que Dios Se lo revele Usted puede sentir Su presencia Usted puede sentir El peso de gloria Que representa Esos llamados futuros Que Dios tiene con usted Pero comprenderlo No basta sentirlo Comprenderlo Es que hay que Experiencia Quebrantamiento Y sufrimiento Que solamente La gente valiente Es apta Para vivir esa cosa Y es ahí Donde entonces Empezamos a separarnos Aquí dentro Donde Dios Nos llama a todos De la misma manera Y Dios empieza A reposar sobre nosotros Una confianza Pero el desarrollar Un plan Y un propósito No depende de Dios Depende de cada uno De nosotros Y por eso Hay gente Que crece más que otro Por eso que hay otros Que se desarrollan Del llamado Más que otro Porque dependiendo De la entrega Que usted tenga En la presencia de Dios Así también Serán los resultados Que usted va a tener En la presencia Que por eso Que hay muchos soñadores Que hablan de guerra Así se tiene herreros Que hablan de una comunión Que no tienen Que hablan de una gloria Que nunca han experimentado Gente que viene al culto Y está reconectado A la presencia Que vienen aquí Y es como que Dios Es su enemigo Porque no tienen contigo De agradecimiento Y yo los entiendo Porque nadie puede Dar lo que no tiene Aquí todo el mundo Va a morar Dependiendo De lo que Dios Haya hecho con su vida Si usted no le debe Nada a Dios Usted no va a decir nada Si usted no le debe Nada al cielo Usted no va a decir nada Pero se va a un ejemplo Aquí amanecido Y a pesar de la que Hace aquí Nadie le va a callar la boca Nadie le va a decir Te adores Nadie le va a decir Que diga santo Nadie le va a decir Que diga que tú Siento la gloria De Dios aquí Para que yo no voy a ser Extenso Porque ya no hay tiempo Pero sí conciso Y quiero que tú me aprendas Esto Porque la irresponsabilidad Empieza con nosotros mismos Al no cumplir con Dios Porque estamos adaptados A que Dios siempre Cumpla con nosotros Y nunca nos enseñaron A tener responsabilidad Delante de Él A gente que está culto Lleno de bendiciones Lleno de pedideras A Dios nada más se usa Para pedir A quien sabe agradecer A quien sabe entregarse A la presencia Y decirle Señor ¿Cuál es tu voluntad Y diga que tú quieres Para mí Nadie le dice A Dios mío Yo vengo aquí Para pedirte Yo vengo aquí Agradecerte Yo no voy a decir Ni a ti Que sin ti No me muero Sin ti Me muero Y no me muero Y no me muero Y no me muero Y no me muero En el mundo Antes de lo que Ya cuando no No me entiendes Yo no estoy solo No vas a estar No es para todo el mundo Esta palabra No es para todo el mundo Aquí vamos a separar Lo que son de Dios Que lo que no son Aquí vamos a separar Lo que están prendidos Con lo que están apagados Aquí vamos a separar Lo que son de guerra Y lo que son Que uno lo expuse Aquí vamos a separar Lo que están del pie Lo que piden Estar vivo Aquí vamos a separar A los agradecidos Y los vamos a agradecidos Por tanto Si aquí hay alguien Que se identifique Con estas palabras Que se puede hacer Porque aquí vamos a saber Quien es quien Aquí se va a conocer Débora Aquí se va a conocer Lo Josué Aquí se va a conocer Lo David Aquí hay luz Aquí va Aquí en cada su mano Y ya voy a mí No voy a decir Tire yo te entiendo Tire yo te entiendo Por favor Tópanle Por favor No quiero molestarte Hay gente Dile yo te entiendo Dile que hay niveles Que no es para todo el mundo Díselo por favor Aunque se ofenden Que está a tu lado Porque hay gente Que son guapos Pa' chivirá Hay gente Que son guapos Pa' criticar Hay gente Que son guapos Más más de otro Pero son unos probantes Momentos de amor Una novenica para nadie Que el mijapo me dijo Que yo no me ama Y que importa Lo que diga el diablo Aquí lo que importa Lo que diga Dios Aquí lo que importa Lo que diga Dios Vamos a la mano Aún de tu boca Más de tu lengua Y ahora A su lado Desde la gloria Me voy a decir algo Esta generación Me voy a decir algo Al nuevo ruido Nosotros que ya hemos pasado Ese tanto Mire Usted tiene que saber A quien usted sigue Porque da pena Los resultados Que estamos viviendo Esta generación Es genética Espiritual Seca Sin hambre Por Dios Sin pasión Donde antes La juventud Se identificaba Con la nación Con la presencia De Dios Ahora tienen pasión Por el pasión De artista Porque ya no hay Cierro Lo que tenemos Artista Dentro de la congregación Es que hay que hacer Cosas para que lo vean Para que la gente Lo quiera figurear Deja que yo vaya Al culto unido Con esta pinta Para que cuando yo Entra a la iglesia La gente me vea Y todo el mundo Tenga que retroceder Porque no hay cierro Lo que hay influencia Y Dios necesita Que se baste Una generación De cierro Una generación Que ame a Dios Una generación Que respete Una generación Que sepa ¿Dónde está Lo que empezamos Venga aquí ¿Dónde está Lo que empezamos Venga aquí No se ha podido No se ha podido No se ha podido aquí Me siento bravo No se ha podido aquí No se ha podido aquí Me siento bravo No se ha podido aquí 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 Donde estamos que estamos ahí, sube tu espada, sube tu espada, mujer Hay gente que está en guerra, me da la distancia y yo no perdona Que yo no voy a ver, vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver Obre tu boca, obre tu lengua, llena, se me dio yo aquí, dígame Por cierto, adiós, ese me tengo un lío que usted no lo sabe Ese me fue un lío, hoy nos prendemos todo el tiempo a la olla Pero se va a acabar las muebles que se tiene Y se tiene que levantar un líder lleno de la presencia Se tiene que levantar una jovencita Y cuando se han detracte, los demonios vengan y se van atrás Se tiene que levantar, se tiene que levantar, se tiene que levantar Aquí, 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 aquí Estoy hablando con un guerrero, donde están las jóvenes de guerra Y un recado que hay, no hay que levantar, aquí, 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 aquí ¿sabes? ¿Tú sabes por qué yo vengo a papo? Porque el día martí a mí lo quiso de muerto Dígame contigo, pero estamos aquí Pero estamos aquí Pero dígase lo de maldad, pero estoy aquí ¡Estoy aquí! Satanás te atacó con todo para que tú te dejara Para que tú te envas, espiritualmente Pero ya te has dicho a mí, no te rompe nadie Yo soy como la palma La palma se vola Pero no se rompe Dile que estoy volando ¡CREMENGO! 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 Yo quiero ocuparla bastante, más preocupado que yo no voy a ganar. ¿A intimidad? 1, 2, 3. Iris... Pero Ana No juega Había una mujer En la vida llamada Ana Y Ana Era del tipo de creyente Que venía a la congregación Y ella anhelaba las cosas de Dios Ana veía una mujer profetizada Y Ana decía No quiero ser profeta Porque cuando tú quieres algo Tú maneras Cuando tú ves lo que tú quieres Tú dices yo quiero ser como ese Y por eso es que se levantan Generaciones poderosas Porque cuando tú ves algo Tú dices yo adquiero lo que tiene Por eso Josué fue poderoso Porque siempre estuvo cerca de Moisés Cuando Moisés se muere Entonces él llega a ser de sus virtudes Porque él vio un ejemplo Que le llamaba la atención Porque tú te decís que arranjable Tiene que mirar Qué brotos tipos todos se van Y él está delante de ti ¿A quién tú te quieres parecer? Hay gente aquí que inconscientemente Tiene hijos espirituales Gente que se parecen a ti No te sientas mal Si tú llegas a un lugar Y tú ves gente que se sacude como tú Que abra la misma lengua Lo que pasa es que sobre ti Hay un auxilio especial Que es todo el que tú le pones la mano Solo de ti Hay un auxilio especial Que es todo el que tú nos tocas Tu virtudencia de lo que tú quieres Usted es bonito ¿Cuántos son colitas aquí? Levanten la mano los colitas Los que le gustan a hacer con Yo soy colita después del altar Así que cuando yo me guste un ángel Yo soy colita siempre Vaya con los colitas Oiga Pero si esta gente dice Eso no va a hacer lo que yo No soy colita después del altar Yo no veo ser que el altar Es muy bonita como yo soy Y hay momentos Usted necesita hacer un coro Vente con tal Pero mire como el coro Usted necesita ganar Con otra gente Que usted viene el día Que usted no lo ve en la iglesia Que usted viene el día Que usted no lo ve prendece Y usted le hace un coro Saúl se encontró con un coro Que venía del monte Y venía que ese coro Venía avanzando Hablando lengua Desatando misterio Hablando lo que Dios hizo Que recibe y quebran paules Identificando la grandeza de Dios Hablando de que vamos Entre otra dimensión Y la Biblia dice que ese coro Y la Biblia dice Que ese coro Que ese coro Contando a Saúl Y lo que tenía ese coro Se le metió a Saúl Y Saúl empezó a profetizar Y de repente Saúl empezó a pensar como él A profetizar como él Y se recuerda el pueblo Porque los pueblos No se riegan de una vez Saúl Este loco Cuenta Tu viste a María Lanzando Yo nunca la he visto así Tu viste a Juan Lanzando en lengua Yo nunca la he visto así Tu viste a María Está como más motivado Porque con todo un coro Cuando tú no tengas ánimo Conéctate como un coro Que está prendido Conéctate con todo Que se llena de Dios Cuando tú no tengas fuerza Saluda a Dios Dile Dile No tengo mi coro Pa' orar Bueno Hay mucha gente Con coro y oración Allí atrás No tienen coro ¿Verdad a ustedes? Aquí alante No tienen coro y oración No tienen coro Desde la Biblia Busca un coro De la Biblia Busca un solo Para colegir No tienen coro No tienen coro Busca un solo De la Biblia 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 Busca un solo Busca un solo Se bendecía con un muchacho Y todos los días la veía al andar Orando, perdonando Los labios no se escuchaban sus palabras Todos los días Señor bendiceme a mí Señor usame a mí Señor levantame a mí Que esa oración no se oye Cuando usted se corte el diante Y me buscaba una camisa grande Y una amiga grandota Y de la casa de usted decía que se lleva medita No sabía decirle decir un nombre Cuando usted se declaraba predicador Cuando usted se convertía Usted cantaba en el baño Y decía yo voy a morar a mí Sin importar que mi voz no sea la más médica Yo voy a morar Y con esa pasión se levantaba por su titulo Se levantaba la generación del relevo Porque empezaba con una pasión Ana tenía una pasión Y todos los días la levantaron Señor bendiceme Señor mi muchacho Aleluya Ana no es como tú Que tú eres el primer día Y cuando yo no te reporte Ni que nunca ahora Ana no va a todos los días Mi muchacho Mi decisión Ana no es como tú Que el debo de mí Pero cuando es lo gigante Se va dando miedo Ana todos los días decía Yo quiero lo mío No es mañana Me voy Ahora hay que tener disciplina Oye la palabra Disciplina en la presencia de Dios Para soportar cuando Dios te ignora Porque hay momentos que Dios te ignora Y Dios no te entide Que uno no lo diga Que uno no diga Que cinco No hace ser Hay momentos que Dios lo tendí Dígase a qué se yo lo tendí Que usted clava y clava Y el cielo Que usted ayuda y ayuda Y Dios Pregúntese Más me va partidero Dentrán del maestro Ten mi sanitoria Jesús para adelante Señor Ayúdate Jesús para adelante Yo siempre digo aquí Y mientras Cristo lo ignoraba Más partidero clamaba Y mientras Cristo lo ignoraba Más emociaba Los discípulos decían Cállate Y él le dijo Si me callo Me puedo si llego Cuando me voy a callar Que no te voy a callar Que no te voy a callar Y los discípulos Más me va a callar Que no te voy a callar Que no te voy a callar Que no te voy a callar Perdóname mi carna Perdóname mi carna Yo sé que hoy mi danza No te molesta Yo sé que hoy mi danza No es ética Pero hoy no vas a tener Que tolerar mi locura Porque yo vine a avanzar Y que es rentable Porque el diablo Venió por muerto Y yo sigo aquí Porque la crítica Quisiera un pactado Y yo no le diré A mí no me importa Tu crítica Yo me voy a lanzarlo Yo me voy a poner en el salo Voy a lanzar a la paz Yo me voy a poner en el ruedo Saludate Mire yo soy el que he levantado A mí Dios me enseñó algo Nosotros los que vivimos en el oeste Entonces decimos aquí Dicen que el sur Pero el sur es pa allá Va desde el mar A la hora Eso es un mapa allá Por mi caso hay una mata Que le dicen La mata de morir Esa patita tiene algo Un te se le acerca Para cortarla Y cuando un te se le pega Se muere A la hora Pero cuando un te se le pega La patita muere Para la vida A la hora Tópatame un besito Te voy a enseñar el misterio Dicen que nosotros Que mandamos Y rito solo Como la mata De morir Cuando el diablo Guía que atentarme Cuando el diablo Quiere un final En contra de mí Yo no tengo caso Ya me he muerto Cuando el que se murió Se va a levantar A la calle A la calle A la calle A la calle Voy a hablar Dicen que a veces Dicen que todos los días No te veo Porque hay de cierto Que la gente No permite que te vea Dicen que no tengo Tanto tiempo Que no te veo Y es todo día Y contigo Si hay una pregunta Que no tengo Aquí vence la mejor Aquí vence la mejor Estrategia Y hay un momento Que si tú Sánchez El diablo Te mata Aquí hay un momento Que hay que hacer Se muerto Si David no se fije Loco Se muere Pero cuando se encontró En la tierra De los militeos Él solo Dicen que se vinió Loco entre ellos Y porque los locos Los militeos No lo matan Dejamos un vino A su peor De que mí Te voy a decir algo Confende quien puede No el que quiere Hay gente Que no merece Y que tú le prestes Oído A su opinión Para yo escuchar Lo que usted dice Yo tengo que ver Si usted se ve primero Esos cubritos Esos abendidos Si ahora menos que tú No está calificado Con la de ti Si se congrega Menos que tú Está descalificado Se pusieron cero Y atrás Hay gente que cree Que tiene moral Para estar opinando De los hombres De Dios Las mujeres de Dios Contra la de alguien Que no te digo Usted quiere que te llevan Que es Si no calles A tu madre De la gloria Empieza en la vida Que no vaya a vivir Algo que se lo digo Porque nada más Tú y Dios Conocen La lucha Que tú has cogido Para estar aquí Tómalas a tu vecino Y tú me ves así Porque yo he cogido Mucha lucha Para ti Yo he cogido Muchos ataques Para todo el fin El enemigo Está levantado Muy fuerte Y yo estoy aquí Había un impío Me dijo ¿Sabe algo? Ustedes de los jóvenes Se convierten Porque ustedes No tienen deseo De nada del mundo Al agua Y otro me dijo Y otro me dijo ¿Y qué fue el mal Que tú hiciste Tan grande? Que te convertiste De mejor Porque hay gente Que con este mente Que creen Que ustedes Estamos aquí Porque no tenemos Otra cosa que hacer Ay, 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 ay Ustedes no tienen deseo Me dijo Y yo le respondí Algo Que se acuerdan La película De Bray ¿Dónde están Los películas Oye acá? ¿Se acuerdan De Bray De vampiros? ¿Se acuerdan? Bray era el único Vampiro Que mataba A los vampiros Y yo te lo repelí Pero lo que me dijo Amén Era la manzada Y cuando Reina matando A los vampiros En un momento Le dice el tipo Tira en el piso Espérate No me mates Yo quiero que tú Me explique Porque yo a ti No te vio Tú eres vampiro Si yo No me dice así ¿Y cómo entonces Si tú eres vampiro Tú estás matando A los de tu misma especie Y es que a ti No te da Deseo de tú Comerte una gente Chuparle la sangre Y es que a ti No te da A menos como a nosotros Chuparle la sangre Si esa es Nuestra naturaleza Y Bray le responde A lo que yo aprendí Lo tomé pa' mí Y Bray le dice No es que Yo no tenga deseo Sino que yo aprendí A controlar la sepa ¿Cómo? Hay ahí Dígate, dígate No es que yo no tenga guerra Fue lo que aprendí Ahí, ahí, ahí Dígate, dígate No te caerá Ni deseo Dígate, dígate No es que yo aprendí A controlar la sepa Aquí no es tanto Más fuerte Que tanto paciente Aquí no es como ambiente Aquí no es como ambiente Aquí no es que yo no soy Dígate, dígate, dígate Dígate, dígate, dígate Todo lo que me ataca No tiene autoridad sobre eso No me digas que tu tentación es grande Lo que hace falta es oración Lo que hace falta es oración Yo quiero que se levante una generación de jóvenes Que me hablen de llorar Que me hablen de leer la Biblia Que me hablen de llorar Que me hablen de abonar Que me hablen de san santo Que me hablen de consagración Que me hablen de mis líquidos Que me hablen de mis ñigrad Que me hablen de insistió A su doble moral No, 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 no el pasado Los altos de los puentes fueron quebrados Yo quiero que tú te meirás en mismo Mírate bien, arreinales, por favor Arreinales Ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿Dónde están los que te atacaban ¿Dónde están los que cuando tú te convertiste Te dijeron que eran tres veces Que tú vas a permanecer aquí? ¿Dónde están los que te decían Que en diciembre tú te ibas? ¿Dónde están los que te dijeron Que te inscribas en la universidad Te ibas a descargar? Digan conmigo Han pasado mucho diciembre Y no ha sido aquí Este pueblo salió para llegar Y el diablo tiene un problema serio Porque yo me hablaba Y me decía aquí estamos metidos En una guerra fuerte ¿Sabes por qué? Porque las tibiendas saben Lo que viene para nosotros Y hay una guerra Yo no sé cuánto huele la gloria Porque cuando el diablo huele gloria Él se levanta Y hay gente aquí que no sabe Por qué siempre en estos días Tan fatal Tantas tentaciones Tantas ofertas Digan conmigo Que viene gloria Y cuando viene gloria El diablo se va a perder Pero le tenemos noticia Para hoy Le tenemos noticia Para hoy Ay, 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 ay Un patata shay Le tenemos noticia A los demonios Ey Le tenemos noticia A los puros Padre pero que gloria Acaba pasando El que empezó La obra en triste Es la más terminada El que empezó La obra en triste Es la más terminada A la mano su río Levanta con la mano Se le queda y demora Porque el que empezó La obra en sí Es la más terminada Los muertos Su acto se quebraron Hay personas aquí Que tienen los demonios Cansados Los demonios Los demonios Los demonios Los demonios Y dicen Y todavía Tú también Hay personas La obra que tenía Un día Que no te veinte Si todavía Tú eres cristiano Arábalo 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 Y si me están tratando Me agarro de los malos Arábalo 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 Hay gente que te pregunta ¿Y por qué tú te sientes en el medio? ¿Y por qué ahora tú te sientes allá atrás? Dile tranquilo Ven y que aquí me dé de guerra Que hay que sentarse un chip atrás Pero lo importante está aquí Lo importante es que estoy aquí Ahí Y que no te veinte No me sientes Camayo 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 Chacur 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 No me importa No me siento Lo importante es que yo esté aquí Chacur 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 No me importa Que no tome uno Por tu mirada Lo importante es que yo esté aquí No me importa Que no te da directivo este año Lo importante es que yo esté aquí Y el que permanece para siempre Saludos a gentiles Todo el que empieza Es donde el que permanece Cuevar en la mano Y decíamos de permanecer Y decíamos de permanecer Y decíamos de permanecer Y decíamos de permanecer Agarra que te quedan dando y sentado Por favor, corre Agarra tu hermano Que tú no te vas a contaminar Tranquilo Que si no, no falta Dios Mucho menos la mañanilla Tate tranquilo Y todo el mundo se va a morir Para ahí ser yo un amigo Para ir para el cielo A canto, ley A vaso A malla Suelta el miedo Que aquí nos vamos dos Lo siento la gloria de Dios Un panamacayama Un edul analizaba Una bacanda lama Dile si el diablo No pudo contigo ayer Dice Dile, dile Si no pudo contigo ayer Dile, dile Escúchame hoy Que eres inquebrantable Dile, dile A ti te vivo Dile, a ti te vivo Que sobre ti Que hay una opción más fuerte Dile, dile, dile Nose machen Dos mentinos sobre ti Está bien Si no pudo contigo ayer Dile, dile A ver, dile Se me cять A ver, dile A ver, dile Dile Si no pudo contigo ayer A ver, dile De la vete Acá hay jóvenes que están peleando contra Santa Marta. Estoy ahurándole a la maestresa que me están atacando. ¡Ey! Santa Marta vengo contra ti. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Vigote, vayáme, venga, venga, a ti te empiezo, agarra, a tu hermano y le te voy a tomar la pelea. Y le te voy a tomar la pelea. Agarra, a aquí. Vienes de abname, estoy viendo un ángel para tu 한국. ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por nadie, aquí no cogemos presión de nadie, lo que Dios quiere para ti no se lo quita a nadie, y lo que te estás diciendo es que el tren se te fue, y no hay onzas para irme, tranquilo, levanto el dolor, se llaman, no hay presión para nadie, si se ve el tren no hay onzas, el que te camina, yo voy a Dios aquí, y que lanzarle, y que lanzarle su no hay onzas, el que lo que Dios quiere para ti no hay onzas, el que lo que Dios quiere el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria, Dios quiere tu reina, aleluya el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria, Dios quiere tu reina, aleluya el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria, Dios quiere tu reina, aleluya el reino tuyo, el poder tu reina, Dios quiere 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 tu reina, en la gloria, en la gloria, ¡en la gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria!